Música Primera estudió Samarca, profesora de historia de la Escuela Lucas Martínez donde está inserto el pueblo de San Fernando y el trabajo acá consistió en rescatar los lugares históricos que todavía concede el pueblo de San Fernando que se están perdiendo por el hecho de la modernización, por la urbanización Entonces acá tú tienes por ejemplo, pudimos rescatar fotos del antiguo correo, del retén de carabineros, de la escuela 14 antiguas fotos de los que eran inicios del pueblo de San Fernando, antiguo pueblo de ahí Rescatamos las culturas de las artesanas, que son tradiciones todavía que se conservan en el pueblo y que se ven reflejadas en el trabajo del taller científico con la colega de ciencias naturales Entonces, lo que las abuelitas del pueblo, las artesanas del pueblo, que todavía conservan esas tradiciones se la han traspasado a alumnos del colegio, lo cual ella la ha llevado a la práctica con todas las culturas y todas las carabineras Eso Gracias 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 Gracias